Lo hacen poner, así que... Sí, pues acá son los burros, o sea, no se los ponen. A ver, así está con un poder. Ahí llegando. Ahí. Bueno, llegamos a firmar todo. A breve, a vos, que gracioso. ¿Querés que te lo acerques? Acercalo a lo que más puedas, por favor. No. Yo no sé si tiene tapabúca, te digo. Sí, sí, tiene tapabúca. No, no. Para mí no tiene. Sí, sí. Ah, sí, sí. Claro, ¿sabés dónde estaba la plata? Ahí en el medio, sacan plata de ahí en medio. Mirá, mirá la plata que cuentan, claro, si había... Sí, sí, seguro. Claro, encima con tu plata y le echó mil pesos a ratibuna. Mirá, 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 ahí levanta y saca más plata. Claro, mil pesos, no es tu plata. ¿A dónde llega con mil pesos? No, han querido salir rápido de acá. Sí. Eso es lo que... Mirá, mirá, mirá ahí cómo sacan plata. Hay que tener el auto con nafta, definitivamente. Y este tenía GNC y nafta. Y no tenía ni nafta ni GNC, yo tenía que ir a cargar. Eso es lo máximo que se puede acercar. Bueno, hay que tenerlo en reservas y de todo. Puede ser ese. Y no tenía niña 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 niña